¡Nuestra arma! ¡Nuestra arma! ¡Nuestra arma! ¡Nuestra arma! Más de cuatro horas ha permanecido este grupo de indignados en las inmediaciones de la calle Lagasca para impedir el desalojo del paraguas, el edificio propiedad de la Caixa que habían ocupado durante 12 días. Desde primera hora de la mañana, los indignados han puesto resistencia saliendo a la calle para impedirlo. Minutos más tarde llegaban los agentes y la tensión podía palparse. ¡Revuelta me la vida! ¡Sé policía! ¡Revuelta me la vida! La Policía Nacional respondía de esta forma a un autojudicial emitido ayer tras la denuncia de la propietaria del inmueble. Ahora la Comisión Jurídica estudia poner una denuncia porque dicen no ha cumplido con la orden del juzgado de instrucción. Ayer la jueza de instrucción número 2 dictó un auto en el que decía que a las 8 de la mañana se tenía que haber salido y que si no se producía el desalojo era a las 10 de la mañana cuando requería del auxilio policial. Hoy a las 8 de la mañana tenemos constancia de que no había ningún compañero dentro del edificio y la policía estaba entrando en el mismo y ha actuado mucho antes de la hora que le requería el juez. Muchos se han quejado de la violencia con la que afirman han actuado los agentes y uno de los integrantes del grupo ha resultado herido teniendo que ser trasladado hasta el hospital Miquel Servet. No se han producido detenciones pero sí ha habido forcejeos con los agentes. Después han abandonado la zona para trasladarse a una céntrica oficina de la Caixa y expresar sus quejas por esta acción. Un desalojo, otra ocupación, un desalojo.